Atención, segundos apenas. Están todos quietos, arranca mala la partida para Dixie Degut. Tiene problemas y se queda en el último lugar. Rápidamente el 2 Kings Pet salta a la punta, ataca por la parte externa. Towson se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro, Sharr. En el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha, Wicking Flyer. Con él viene apareciendo el número uno, Shisa Handful. Más atrás aparece el número cuatro, el ejemplar Alfa Bering. Junto a él aparece el ejemplar número cinco, Dixie Degut, dejando en los últimos lugares al siete, el ejemplar Trixie Degut, mientras que Marjorie Mox está bastante lejos en la última colocación. Kings Pet en punta, Towson lo persigue a solamente un cuerpo en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse Wicking Flyer junto a Sharr. En el quinto por dentro, Shisa Handful. Un poco más lejos viene apareciendo Alfa Bering. Más atrás aparece el cinco, Dixie Degut, junto a Trixie Degut, mientras que Marjorie Mox sigue último por dentro. Shisa Handful se cuela y toma el primer lugar, ataca Wicking Flyer y desde el fondo atropella Dixie Degut, pegado a la baranda interior. Se defiende Shisa Handful en la punta. Allá viene por la parte central de la cancha el seis, Wicking Flyer a tratar de comprometerla. Se defiende Shisa Handful por la parte interna y el siete, Trixie Degut. Reddy trata de mejorar por el centro. Inmenso, la número siete, la llegó a Trick to get ready. A tomar la punta, ganó el siete. Segundo Shisa Handful. Tercero para Dixie Degut, cuarto para Towson. Hmm.